Este año es la segunda edición, el año pasado fue la primera experiencia de hacer el Festival Isoca. Es una idea que de alguna manera veníamos macerando hace un montón de años, por ahí de ir a festivales y ver cosas que nos gustaban y que estaban buenas para hacer confluir todo en un encuentro. Y bueno, el año pasado lo hicimos y estuvo increíble, fue una construcción colectiva muy copada, muy interesante y que nos dejó con ganas de seguir. La experiencia de compartir otros saberes, de cuestionarse sobre ecología, mover el cuerpo, hacer actividades de danza, de yoga, actividades artísticas. Siento que es una oportunidad para cada uno recrearse y de repente venir a un espacio con otras personas y que sea un espacio transformador. Bueno, estoy muy contenta de que vienen un montón de mujeres a festival, que o sea, a talleres que te hagan pensar cosas y salís un poco de la comodidad de lo que haces siempre. Te reencontrás con vos misma, siento que te acercas un poco al sentimiento este de la vida, de la gracia de la vida. Me gusta reciclar mucho, que es también una filosofía del Festi, los momentos que corren, concientizar a la gente de que hay que reciclar. Y bueno, y con eso estamos, con esa mentalidad, haciendo todo. Juntando materiales por todos lados para poder construir las ideas que tenemos. Tiene que ver con unir fuerzas y cada uno de los que van viniendo, las que van viniendo, encontrar su lugar y desde donde pueden aportar. Y eso es lo más lindo también del festival, todo este proceso que van llegando personas y dando una mano y después a la noche comemos algo. Y toda esa construcción que dura dos meses o mes y medio, es alucinante y es una parte muy disfrutable del festival. La ciudad no me sienta bien, voy a quedar bollando, por el mar argentino, llévame mejor. La ciudad no me sienta bien, voy a quedar bollando, concientizar a la noche concientistía, supplementary y aproximadamente la noche. Y termine, voy a quedar bollando, por el mar. Yemi. Gracias por ver el video.